¿Qué es la selección mexicana? El Ciclo de Cine Diversidad Biológica y Monstruos Este mes, el Museo de la Luz dedica su ciclo de cine a las reacciones humanas ante el descubrimiento de las criaturas desconocidas a través de la diversidad biológica y los monstruos. La primera proyección será el documental México Salvaje, Discovery Channel, 2017, el cual explora la diversidad biológica del país, donde, Auditorio Fósforo del Museo de la Luz, San Ildefonso 43. Centro de la CDMX cuando, sábado 7 de julio. 14 horas, cuota de recuperación, entrada libre, foto, trailer México Salvaje vía YouTube 2, la historia vista por el cine, parte 2. ¿Qué tal un curso en la Cineteca? A través de películas completas o por medio de fragmentos de numerosas cintas, el asistente al curso podrá apreciar la forma en la cual el cine ha retratado importantes pasajes de la historia. Conocerá los contextos artísticos, históricos y cinematográficos bajo los cuales dichas visiones de la historia se produjeron, así como el impacto social y cultural que dichas versiones consiguieron en su momento y su posible vigencia. Un concepto básico que el asistente tendrá en cuenta es que el cine es tanto industria como arte, motivo por el cual la concepción de la historia cae en divertidas encrucijadas para llegar a la gran pantalla. Imparten Ignacio Durán y José Antonio Valdés Peña donde, Cineteca Nacional, Avenida México Coyoacán 389, Colonia Soco, CDMX cuando, del 6 de julio al 30 de noviembre de 2018. Viernes de 5 a 8 horas. Pide informes e inscríbete. Foto, Cineteca Nacional 3. Participa en el Premio BID, Bienal de Investigación y Diseño, dirigido a diseñadores y equipo de diseño. Participa por el Premio BID, el cual busca descubrir, estimular y difundir las mejores prácticas de interacción entre el diseño y la investigación de manera innovadora. Inscríbete y lee todas las bases del concurso de este año, donde, Centro Cultural de España cuando, tienes hasta el 25 de julio para inscribirte. Imagen, Centro Culturales Apaña 4. A bailar, ecstatic dance sun dance es una tribu del movimiento y bail que se reunió a domingo a reviver el Antigua Ritual de la Danza en un contexto contemporáneo, en et y ve a bailar con deduz tus amigos, en ejercicio de catarsis, conexión, comunidad, ritmo y mucha danza alquímica con un DJ Z. Cacao Activation y Grounding Condi Cheridu por Diego Parra, donde, Casa Orizaba, Calle Orizaba 131, Colonia Roma Norte, CDMX cuando, domingo 8 de julio del 2018, 11 a 1 y 30 horas. Cuota de recuperación. Niños 100 dólares. Admisión a partir de 9 años. Irliber 200 dólares. Día del evento 250.005 dólares. Retrospectiva Ingmar Berman. Este fin de semana, tanto el sábado como el domingo, tienes la oportunidad de ir al IFAL a ver, Sonata de Invierno, Suecia, 1978, de Ingmar Berman. Sinopsis, la historia de la pianista Charlotte Andergast, quien ha perdido a Leonardo, el hombre con quien ha vivido por muchos años. Su muerte la deja en un estado de desolación absoluta. Su hija Eva, esposa de un sacerdote en un pequeño pueblo de Noruega, la invita de visita y por varios días ambas se confrontan, se buscan y se repudian a ratos. Un encuentro que será crucial para el futuro de ambas. No olvides llevar una identificación para poder ingresar al IFAL, donde, IFAL, Río Nazas 43, Colonia Cuauhtémoc, cuando son las funciones. Sábado 7 de julio, 1 horas domingo 8 de julio, 3 horas lunes, 8 horas cuota de recuperación, 45 dólares entrada con descuento, 35 dólares credencial de estudiante, profesor, INAPAM y vecinos de la colonia. Ya revisaste nuestra agenda con actividades para todo el verano. Podría interesarte, Querétaro quiere hacer feliz a tu gordo interior estaba enamorado Franz Kafka.